Ella despidió a su amor Él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juró que volvería Y empapada en llanto ella juró que esperaría Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle esperando Muchas tardes se anidaron Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Esto es demasiado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!